¡Suscríbete al canal! Estuvieron dando vueltas por el estadio. Jugadores pierdan o se pudren. Este grupo de gente que repartió esto justifica el por qué. Por qué motivo hay que perder. En el 95 es el rojo. Fue para atrás con los campeones. Penal, penal, penal para VL que empieza a acariciar el campeonato. Y aunque sea increíble festejan los hinchas de Independiente. Estoy seguro que la mayoría de los hinchas de Racing quieren que Racing pierda. Yo quiero perder. Nunca pensé que iba a decir pero sí quiero perder. Quiero que Racing pierda. Porque así Independiente se va a ir a la docencia. Hace 30 años estoy esperando este momento y quiero que Racing pierda. Se viene igual a la cancha. Aunque sea a perder pero se viene a apoyar a Racing. Esto va a ser una fiesta. Perdamos, ganamos, empatamos. Si ganamos no sé qué va a pasar. Igual se van a la B. Para atrás se pudre todo. Bueno, si nos vamos para atrás todo se pudre. Pero la gente de Racing lo va a reivindicar. Rápidamente se abría el partido. Otorucho sorpresivamente solo podríamos decir. Muy lejos de los dos centrales, ¿no? Ahí vemos cómo estaba abierto en una posición sin marca. Ganó Quilmes 1-0. Y lo increíble es esta manera de festejar de los hinchas de Racing. Yo creo que no tiene nada que ver el amor que uno tiene por Racing a perjudicar a otros. Yo creo... Ser gay es una actitud de vida. A mí me parece. Y vos no tenés esa actitud de vida. No, 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 no. Y vos no tenés esa actitud de vida. No, no, no. Yo creo que no tiene nada que ver el amor que uno tiene por Racing a perjudicar a otros. Yo creo que somos profesionales y supongo que no va a salir a ganar. Supongo que no va a salir a ganar. No, supongo que no va a salir a ganar. Es buena la pelota para Centurión. Va Adrián Centurión. La tiene Centurión. Pixelaria Centurión. ¿Para quién? ¿Para quién? Supongo que no va a salir a ganar. No, supongo que no va a salir a ganar. Porque lo queremos mucho. Porque lo llevamos en el alma y lo queremos cuidar. Cuídalo vos también. El fútbol es demasiado lindo y necesario para todos. Abrazo de vos. El fantasma de Vergara Lundman. En vivo, la expareja del dueño de la botica del tango, trae una grave denuncia. Ustedes saben que estuve 29 años con él. Ustedes saben que trabajé con él para que los jueces de este país me vengan a ningunear. Uy, cuánto dolor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no hay más fuerte contra acá. ¿Qué pasa? ¿Por qué te mulean? ¿Qué pasa? Señores jueces, ¿qué se piensan? Sentate, sentate. ¿Cuánta gente hay en este país que pide justicia día a día? ¿Sí? Y la gente hace lobby atrás como los que están ahora, que es la Universidad del Salvador, que en vida de Eduardo nos discriminaron por homosexuales. Ahora son los dueños de esa casa y están haciendo lo que quieren. Sentate, Aníbal. Sí. Aníbal. No soy Aníbal, soy Dani. Aníbal. Aníbal es pachano. Sentate, sentate. Vamos a ir a tribunales de fantasma para llegar a las cortes internacionales. Porque la justicia de este país nos trata de fantasma y yo no soy ningún fantasma. Se va el fantasma. Estuve 29 años con Vergara Leuma para que me hagan todo esto. Pero calmate, calmalo, Fernando. ¡No me damos un carajo! ¡Eso es la justicia nuestra! ¡Vamos mañana, chicos! ¿Qué pasa con nuestra justicia? ¡Vamos mañana! ¡No hay justicia para los pobres! ¡Vamos! Revista Gente, Yarlot Canilla. Me puse 130 de Lolas para sentirme más sexy y madura. Ella quería quedarse en la Argentina, empezar a hacer un poco de carrera televisiva o en los medios. O sea que las chicas se operan para mejorar. Hasta es una cuestión humanitaria, creo. Yo escuché, así, algunos flashes de algunos que se descarnan diciendo cosas de esta chica. La producción se me pasó. Los globos aerostáticos de Yarlot me parece un poco exagerado. Pero bueno, sí, son dos globos aerostáticos. El contrapeso necesita ahora, la liposucción también. Obviamente, se copó. No hay equilibrio en ese cuerpo, no hay equilibrio. ¿Se acuerdan que en un principio se hablaba de que estaba ocultándose de los medes? Detrás de los pechos. Por ahí, en otros casos, alguien que es talentoso y se hace cirugía, vos podés decir, bueno, tiene un talento que la apoya y hay chicas que la siguen. Es tan boba. De algunos que se descarnan diciendo cosas de esta chica. No se las merece, es una chica con cultura. ¿Qué sabés de nuestro país, de nuestra Argentina, de la cual sos? ¿En qué América está, por ejemplo? Clase de geografía. ¿Del sur, central o norte? No sé. Es una chica con cultura. ¿Qué opinas de tu sobrina y estas transformaciones que está teniendo? No, yo creo que la madre tiene mucho que ver en esto. Esa, Rod, no, gracias. ¿Qué puede hacer este señor, entendés, por decir que operó a Charlotte Canigia? No puede decir que operó a Charlotte Canigia. ¿Por qué? Porque todas las chicas no se tienen que operar. Porque cada uno es lindo como es. ¿Entendés? Cada uno es lindo como es. ¿Cuál me voy a ir a hacer para quedarme unos días ahí? ¿Cuándo? Una que voy a cortarme, que me cortes un pellejito, algo, para quedarme ahí. No, pero necesitas algo más que un pellequito, vos. Pero necesitas algo más que un pellequito, vos. Con todo el aprecio que le tengo a Luciana Salazar, ¿por qué no hablaron tanto de ella cuando apareció con las lolas así? Luciana, como todo el mundo sabe, es sobrina de Evangelina Salazar. ¿Qué le daste de tu sobrina? ¡Hey, hey! ¡De mi tía, qué eres, eh! Los corpiños seguramente no, porque... Con un corpiño tuyo, tu tía se hace una carpa... Muero, nunca. Dame te totas, dame te totas, dame, mamá. ¿Las incomoda que las miremos? ¿A vos te parece muy de ordinario un tipo como yo, que te mira un ratito a los ojos y por ahí desvío? ¿Está mal o está bien? No, eh, no sé. Imaginemos que nadie te mira, digamos, ¿no te pones mal? Y decís, ¿gasté tanto al cuete? ¡No, no! ¿A quién más querés conocer? Amoria Kazan. ¿Amoria Kazan? ¿Qué te gusta de Amoria Kazan? Es que, le voy a decir de las tetas. ¿Qué? ¿Por qué tiene? Porque las tetas son así. ¿Sí? ¿Usted cree que la encontrarán? ¡Es mi última esperanza! También Charlotte Meignotiza nos está dando un ejemplo de evolución. Lo que yo veo es belleza y lo que veo en mis ojos es agrado. Que huye el horror, que muera la tristeza. Que la fea fialdad huya aterrada y una nueva belleza. Siempre joven, habita en tu morada. Eso es todo. Qué lindo, eh. Qué lindo. Que lindo. ¡Gracias!